Tal cual que son los que más sufren. Y los que mueven en el mercado también. Tal cual. Los que generan trabajo. Y es el comercio de proximidad que siempre tenemos, que necesitamos donde vamos a comprar todos y que necesitamos mejores precios también. Totalmente. Por el bien de todos. Totalmente. Y lo importante es que lo hayan hecho junto con el Estado, en este caso provincial. Sí, sí, sí. Moviéndose muy bien a Castelo. Sí, sí, exacto, con el Castelo. Moviéndose muy bien a Castelo. Así es, con el Ministro Castelo. Exactamente. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar en este caso. Los otros días venía en la ruta y veía un colectivo de transporte urbano que decía atrás, elegí saber, ¿no? Es una campaña que tiene el gobierno provincial también y que tiene que ver con el VIH. Así es, Marcelo. Así es. Y ya vamos con esta nota de Hicho Cruz. En este caso, el dispensario de Hicho Cruz está lanzando una campaña para hacer test de VIH junto con la Fundación AHF, que ha venido acá a las pasas. Muchas veces, en primavera principalmente. La verdad que es un tratamiento maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es una contención también con las personas. Hacer un gran trabajo de esa fundación. Bueno, se unieron con el dispensario de Hicho Cruz. No sé si ya tenemos en contacto a la médica de allí, del dispensario, Victoria Delía. Victoria, ¿cómo estás? Hola, Victoria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Victoria. Soy médica especialista en medicina general o de la comunidad y trabajo en el dispensario de Hicho Cruz. Bien. Bien, bien. Victoria, comentanos un poco sobre esta campaña. ¿Cómo fue que surge la idea? Bueno, les cuento. La idea es que tratar de reforzar la lucha contra el HIV y el SIDA, ¿sí? Y dentro de esta campaña, con el apoyo de HHS Argentina, como decías recién, que es quien nos provee los test, desde el dispensario, lo que tratamos justamente, con un trabajo en equipo de todo el dispensario, es justamente poder acercar a la gente que tenga la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz en el caso de portar HIV. Sabemos que no es nada más el diagnóstico precoz. Para erradicar y poder combatir lo que es el HIV y el SIDA, sabemos que está toda la parte de lo que es la prevención, ¿sí? Porque, como bien sabemos, el HIV es una enfermedad de transmisión sexual, por lo cual tiene una manera de prevenirla, que es a través del uso del preservativo, por lo cual nosotros estamos enfocados tanto en hacer la parte de la prevención, ¿sí? A través de, obviamente, la educación sexual integral, las consejerías que hacemos en el dispensario, ¿sí? Y varios dispositivos de consejería que tenemos. Y en este caso, con el recurso del test rápido, lo que podemos hacer es un diagnóstico precoz. Porque es importante el diagnóstico precoz en el HIV, justamente porque muchas veces cuando uno tiene el HIV, puede no tener sintomatología, y cuando la tiene ya es en un periodo avanzado, cuando desarrolla la enfermedad SIDA. Entonces, es importantísimo el diagnóstico precoz, porque nos permite hacer un tratamiento oportuno, y que no estemos llegando tarde, que lleguemos ya cuando el paciente desarrolló el SIDA, sino que uno puede ser portador de HIV, y si lo diagnosticamos precozmente, tenemos los medios para que este tratamiento oportuno permita que el paciente con portador de HIV pueda vivir con las mismas defensas inmunológicas, o que pueda estar con una persona que no fuese portadora. O sea, con el tratamiento nosotros lo que logramos es esto, mejorar la calidad de vida del paciente, y evitar llegar a la enfermedad eventualmente. Por lo cual es importantísimo el diagnóstico oportuno. Claro. Y lo bueno de esto también, de saber, es para que no sigamos contagiando, y también romper con algunos estigmas que había, con respecto al HIV, que obviamente no tiene cura, pero sí tiene una forma, tratándolo adecuadamente, una calidad de vida ya prácticamente casi normal, podríamos decir. Está bueno esto también, ¿no? Está bueno destacar lo que el avance de la ciencia, lo hemos visto un poco, y hasta se habla ya de una vacuna que está en tercera etapa. Bueno, todo esto para que rompamos un poco con el estigma, ¿no? De lo que es el SIDA, ¿no? Tal cual. Antes, viste, que pensaba, uy, bueno, tiene SIDA, terrible. A ver, hoy por hoy sabemos que no es lo mismo tener SIDA que ser portador. Entonces, es indispensable que siendo portador, y uno, como decís, tenemos, si bien lo de la vacuna todavía está en estudio y todo, el tratamiento lo tenemos. O sea, que el tratamiento es algo concreto que podemos tener acceso, y lo que simplemente necesitamos es tener el diagnóstico en forma oportuna. Claro. Porque mucha gente por reconocimiento no accede al tratamiento. Y otra cosa importante que me parece destacar es que los test de HIV son un diagnóstico que, primero, es seguro, es confidencial. Esto es importante que lo sepa el paciente porque el prestador de salud y el paciente, o sea, cuando le damos el resultado, es confidencial eso, que tengan también esta tranquilidad. Es gratuito, ¿sí? Y es importante que sepan que se van con el resultado en 15 minutos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, los test rápidos justamente entre 15 y 20 minutos ya tenemos el resultado, ¿sí? Y se hace un pequeño pinchacito en el dedo, ¿sí? Y te vas de ahí con el diagnóstico, ¿sí? Obviamente, sí, cuando los positivos se hace una segunda confirmación, pero son métodos que son sumamente eficaces, por lo cual vos en 15 minutos 20 ya tenés la certeza de si sos portador o no y te da la oportunidad de poder acceder al tratamiento. Incluso pensemos que, bueno, que lo tenemos rápidamente y que está accesible porque es gratuito. Entonces, me parece que está bueno como que la gente tenga esta opción para poder realizar su diagnóstico. Qué bueno. Bien. ¿Y qué días va a ser, Victorias? ¿En qué horario se va a realizar esta campaña en el dispensario? Bueno, nosotros, el centro de salud está abierto de 8 a 20, así que puede ser en cualquiera de este rango, en el centro de salud central. Y también tenemos, en lo que es Hicho Cruz, un centro de salud en el barrio Solares que se van a hacer los testeos lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Entendemos que para mejorar lo que es la accesibilidad ponemos estos horarios que son bastante amplios y no requieren un turno previo. Se pueden acercar y decir, bueno, vengo para hacerme un testeo y va a haber disponibilidad siempre de algún profesional del área de salud para poder tomarlo. Bien. ¿Y esto es por un tiempo? ¿Cuánto va a durar esta campaña, Victoria? Mira, la verdad es que la idea es postergarlo en el tiempo. Si bien empezó, lo empezamos a hacer en este mes, el mes anterior, en realidad ya lo venimos haciendo hace dos o tres meses, la idea es empezar a difundirlo para que cobre mayor importancia y obviamente mantenerlo longitudinal en el tiempo, mientras tengamos el recurso que lo tenemos, junto con el apoyo, como decíamos, de la AHF que nos entregó a los test y, bueno, la municipalidad que nos permite ejecutarlo, la verdad es que mientras podamos seguir haciendo, el equipo está dispuesto a seguirlo longitudinalmente en el tiempo. No, no tenemos como una fecha, plazo para que termine. Incluso sabemos que esto requiere trabajo largo y tendido en el tiempo porque, como decimos, una cosa es el diagnóstico y además tenemos también que reforzar todos los hábitos de prevención. Así como estamos ahora acostumbrados a usar el barbijo para prevenir, digamos, o evitar el contagio con el COVID, tenemos que también tener presente siempre el uso del preservativo para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Así es, así es, Víctor. Es una campaña fuerte de prevención también. Está bueno, está bueno. Otra cosa más que quería agregar, que si bien se hace en los centros de salud de Hicho Cruz, está bueno que si de las localidades vecinas también pueden acercarse a testearse porque está abierto, digamos, para toda la población. Perfecto, perfecto. Bien, buena aclaración. Victoria, muchas gracias a vos y a todo el equipo del dispensario. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Victoria. Un abrazo grande. Gracias por la explicación que estuvo muy... La verdad que está bueno aclararlo siempre, ¿no, Marce? Y recordar esa campaña fuerte. Tiene tratamiento. Está bien, es una enfermedad que es como la diabetes, como que te queda a largo plazo, te queda para toda la vida, pero antes la expectativa de vida era cortísima, te morías muy rápido. Sí, Marce. Te morías de cualquier cosa, porque al bajar las defensas, ¿no es cierto?, te morías de una gripe, ¿no? Ahora la calidad de vida es mucho mejor y como, insisto, hay una vacuna en fase 3. Sí, la verdad que eso es una noticia de ahora. Sí, con esto del COVID uno se ha olvidado, pero está bueno. Es complicado tener sexo en esta época, ¿no? Eso sí, de conocer a la otra persona. Entre el barbijo, el preservativo, tener que ponte los guantes. Tiene una cosa que... ¡Felicidades! ¡Felicidades!